¿Qué es el caso de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Este caso ya no corresponde? ¿Anticorrupción podemos decir? No, en concreto al sistema anticorrupción no corresponde. Por eso ha sido derivado la denuncia. ¿Ustedes ya no recabaron nada más de información? No, nada. Solamente hemos adjuntado el examen que ha venido. Un señor ha puesto una denuncia, también lo hemos recepcionado, que es el día lunes. Y juntamente que eso se ha adjuntado también, ¿no? Y se ha derivado. Es una denuncia que les habían enviado por WhatsApp a los profesores, ¿no? ¿Solo un docente es el que ha denunciado? ¿Se han ido aumentando, doctora? No, solamente vino un docente y sin perjuicio de ello también pusieron en conocimiento el sábado, el mismo sábado, a la TIRCOCOR, que es a la Dirección Desconcentrada de la Policía Anticorrupción. Por eso es que el doctor ha tomado conocimiento y al ver que ha revisado y dijo que obviamente eso no nos correspondía al sistema anticorrupción, por eso se ha derivado a la pena, ¿no? Claro. ¿Las personas muy incoherentes como los docentes pueden creer que esto corresponde a temas de corrupción, no? Mira, por el momento, por lo menos por lo que hemos visto nosotros, no creo, porque estas pruebas han sido remitidas a los WhatsApp de todos los docentes, creo que a nivel nacional. Entonces, acá, no sé, estaríamos ante una falsedad genérica o algo, ¿no? Pero no sé si aún ante un delito anticorrupción, me imagino que eso se habría consumado de repente en Lima, este delito, ¿no? Porque era una empresa privada, creo que la que ha elaborado, ¿no? Este, la que ha sacado las copias de las pruebas, han impreso las, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento ha sido filtrado, ¿no? Eso, sí. ¿Y qué día se presenta el ciudadano, el profesor, a presentar la denuncia? Fue el día lunes, temprano, porque había concurrido a la Fiscalía Penal y él decía que no querían recepcionar, entonces nosotros hemos recepcionado, ¿no? Obviamente porque ya también nos habían comunicado de la Policía Anticorrupción, ¿no?